El Gobierno ha anunciado que pondrá en votación el proyecto de reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado. Queremos decir que esa decisión es al menos curiosa. El propio Gobierno instó a una Comisión de Trabajo de Expertos. Esa Comisión de Trabajo de Expertos aún no termina de hacer su informe, de hacer sus propuestas concretas. Paralelamente, en la Comisión hemos seguido escuchando a expertos. Lo razonable, lo sensato en un tema tan importante es esperar que ambas comisiones terminen su trabajo. Mientras ello no ocurra, simplemente el proyecto no tiene contenido. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó un título sin contenidos. Y por lo tanto, no resulta razonable votar cosas cuyo contenido ignoramos. Así es que esperamos que el Gobierno recapacite. Creemos que no es la manera de avanzar haciendo anuncios para la televisión, sino que la única manera de avanzar es siendo responsable y coherente con el trabajo que entre todos nos propusimos hacer.